Y es todo de ti Así que vamos a estar hablando de eso y de otras cositas más muy interesantes que conciernen a todas las novedades Como siempre muchas gracias por estar, les agradezco muchísimo que revienten ese like para más Muy importante amigos que dejen su like en cada video que vamos subiendo para que podamos subir obviamente contenido más seguido Pero antes de hablar del contenido principal les presento al patrocinador de este canal Amigos estamos en la página de OneXped, el sitio donde podés conocer todos los resultados de todos los partidos de absolutamente todas las ligas del mundo Además de todos los deportes En este caso estamos en la parte de la Liga Argentina, como ven Argentina Copa de la Liga Y voy a hacer una predicción de Independiente y River Porque obviamente esta página nos da la posibilidad de ganar dinero conforme a las predicciones que hacemos de los resultados O que nos van a parecer los resultados de los partidos que se vienen Tenemos fechas de clásicos en Argentina, en este caso Independiente contra River amigos Así que para mí, no sé, es ustedes, pero para mí va a ganar el rojo de Avellaneda Así que vamos a darle una apuesta obviamente para el equipo de Avellaneda Podemos hacer la apuesta y acá tenemos disponible señores, ya está hecha Además de esto si usan el código que les dejo en el primer comentario fijado Pueden obtener un bono de hasta 72.500 pesos argentinos Bueno amigos, yo ya no sé qué más decirle, no sé qué más hacer Los ánimo ustedes a que hagan sus predicciones Bien amigos, esta actualización lo que vino a hacer es agregar algunos rostros que no estaban activos dentro del juego Además eliminó jugadores que habían sido agregados anteriormente que eran falsos O sea, jugadores falsos, había muchos de ellos Algunos con, bueno, muy corta edad Y que tenían potenciales brutales O sea, no sé qué hicieron la verdad Pero la cuestión es que ahora eliminaron a algunos de estos jugadores Esos jugadores falsos que habían aparecido en su momento Por error lo metieron Bueno, ahora fueron eliminados Antes de empezar a hablar un poquito de este tema de la actualización de plantillas Vamos a mencionar algunas cositas interesantes Matamos Gamer nos comparte una imagen De lo que vendría a ser el mes de febrero O sea, el mes pasado Donde EA Sports FC24 dominó Totalmente dominó en la consola de Playstation Y Football 2024 también dominó como juego gratuito Como ven acá está la lista de los juegos más jugados Estos son los juegos más jugados de lo que fue Playstation Tenemos en primer lugar FC24 En segundo lugar Final Fantasy 7 Tenemos en tercer lugar Hell Divers O sea, tenemos el Mortal Kombat 11 también en cuarto lugar El Modern Warfare 3 de Call of Duty En el quinto lugar amigos Así que fíjense, a pesar de todos los errores A pesar de todas las fallas A pesar de todos los desastres Sigue siendo uno de los videojuegos más jugados Y es un juego de pago encima No es un juego gratis Tenemos por otro lado juegos gratuitos Como iFootball que están en segundo lugar Por debajo de Roblox Como uno de los juegos más descargados También en lo que fue la consola de Playstation Así que iFootball también se lleva su parte Juego gratis Pero que de todas formas fue bastante descargado Incluso está en segundo lugar Encima de Fortnite y encima de Warzone Bien amigos, tenemos unas confirmaciones interesantes Que hace Refifa en base a la actualización Que van a meter de la Copa Libertadores Van a meter equipos nuevos como Aguas Ready Como Nacional Potosí Tenemos también al Gremio Cruzeiro Y Cuiabá de Brasil Tenemos de Chile a Huachipato A Coquimbo Unido A Unión La Calera Que creo que ese va a estar en la Sudamericana Alianza Petrolera de Colombia Club Nacional de Paraguay Y Esportivo Luqueño También de Paraguay amigos Algunos de estos clubes van a estar En la Sudamericana Pero bueno, se habla de la Libertadores Como el contenido principal Lo que vendría a ser el DLC De la actualización Tanto de la Libertadores Como de la Sudamericana La Libertadores estaba como una Copa Aparte Estaría muy bueno la verdad Que EA Sports meta lo que es El modo de la Sudamericana Como torneo aparte Para jugarlo como por fuera De lo que es el modo carrera Antes yo me acuerdo Cuando había sido lanzada Por primera vez La actualización de la Libertadores Me acuerdo que estaban los dos modos separados O sea, la Libertadores O sea, vos podías jugar Bueno, modo Libertadores aparte Podías jugar modo Sudamericana Aparte De lo que es modo carrera No hacía falta que vos Te metas en el modo carrera Para jugar estas competiciones Ahora lamentablemente Solamente quedó la Libertadores Pero la Sudamericana no Pero bueno Estaría bueno que Metan así, ¿no? Que puedas jugar aparte El modo Y sería genial Que hayan clasificatorias previas Y demás Pero eso sabemos que No va a suceder Porque no quieren hacerlo O sea, no No les interesa prácticamente Admitir tantas cosas En Sudamérica Se conforman ya con tener el modo de la Libertadores Ya está Para ellos Y bueno Con la de la Sudamericana Solamente lo meten En lo que es el modo En el modo carrera, ¿sí? Pero bueno Es una escasez muy grande La verdad De lo que es el contenido Porque Termina siendo muy triste Más que nada Por una cuestión de que En Latinoamérica Solamente está la Liga Argentina O sea Vos no podés jugar Con un equipo No sé De Colombia Y hacerlo clasificar O de Brasil O de Qué sé yo De Chile, ¿no? O sea Como que Quitaron Perdieron estas ligas Estas ligas Que estaban interesantes en el juego Las perdieron totalmente Y bueno Solamente quedó una liga sola Y nada más O sea Un garrón la verdad Como quedó el contenido De Latinoamérica A pesar de que tenga El modo de la Libertadores De todas maneras Es muy pobre O sea Es muy, muy pobre Incluso La ambientación de la Libertadores Le falta muchísimo Le falta mucha regionalización Le falta Un poco más de inmersión Latinoamericana ¿No? Porque todo La ambientación está hecha Como europea Como si fuera que Que es la copa De la UEFA O sea Y nada que ver O sea No le meten ese cariño ¿No? A Latinoamérica Lamentablemente amigos Así que bueno Eso por un lado Vamos a ver Qué es lo que llega Próximamente Si hay alguna novedad Estamos acá en la página De SoFIFA Vamos a ver un poco La actualización esta De plantillas Actualizaron a Jugadores importantes Acá tenemos a Rodri del City Tenemos a Donnarumas Dybala Casemiro Lautaro Perdón Lissandro Martínez Del United Tenemos a Picario El arquero Romero Darwin Núñez También actualizado Fíjense que Actualizaron muchas stats Onana McAllister Rashford Watkins Isaac Tenemos varios Malent Thiago Gapko Kulusevski ¿No? Fíjense todos los jugadores Que tenemos Jugadores importantes Europeos Actualizados Y demás Vamos a ver En la parte de Añadidos Acá tenemos jugadores Añadidos Tenemos a Guilerme ¿No? Vamos a ver si Tocaron algunas cosas De Latinoamérica Vamos a ver si Algunos equipos Latinoaméricas Estos son equipos Bueno Equipos La verdad es que Más europeos ¿No? Haber jugadores Eliminados Eliminaron a Velasco Por ejemplo Del Dallas ¿No? Ex jugador Independiente Acá tenemos a otros Jugadores eliminados Este argentino Del Olimpia De Paraguay También ¿No? Bueno un poco complicado Para buscar lo que es Libertadores Debería poner acá Como Modo Libertadores Acá en la parte Esta De De los filtros Pero bueno Puse así como Por banderitas De países A ver si salía algo Y tenemos acá Actualización De varios jugadores De River ¿No? Tenemos acá A uno de la Enús O sea De fútbol argentino Estuvieron actualizando algo Acá uno de instituto Acá tenemos a A Roger Martínez De Racing Tenemos acá A otro de Maximiliano Salas De Racing También Tenemos a Jiménez Lo actualizaron también Bueno Le bajaron el potencial Nada más Le tocaron mal ahí Entonces tenemos ahí A varios jugadores Acá tenemos varios De Lanús Un par de Rosario Central Acá de instituto Bueno acá tenemos uno de Chile Mira Universidad Católica Yo creo que Acá tenemos otro de Chile Palestino Yo creo que algunos Los van a empezar a Actualizar Conforme a Lo que se viene De la Libertadores Amigos Así que bueno Acá estamos viendo Algunos de otros equipos Alianza Lima Algunos jugadores Que por ahí empiezan a meter En base a Bueno Estas Competiciones que van a llegar Y bueno De los equipos que van a estar Clasificados Así que amigos Hasta acá en este video Como siempre Gracias por estar Like para más Atentos Que se vienen cositas La próxima semana ¡Suscríbete!